El delito interprovincial, que sea robo, hurtos, homicidios, delitos rurales, compartimos una fracción de lo que es la extensa pampa húmeda. Después, en lo que respecta a sustracción de automotores, arrebatos, robos, tenemos a lo mejor estadísticas distintas, pero los hechos son iguales. Nosotros tenemos mucha visita de delincuencia que viene de la provincia de Buenos Aires y que está en tránsito hacia Neuquén. Esporádicamente hemos tenido a alguien de Córdoba capital. Pero, sí, los delitos van mutando y son similares. ¿Ustedes son conscientes de que en esta zona limítrofe pasar de una provincia a otra son cinco minutos hoy en auto? Bueno, por eso es necesario que se conozcan entre provincias. Sí, sí, obviamente. El intercambio policial siempre es sumamente efectivo. No solo por el hecho de que los funcionarios jefes van rotando por lógicas, cuestiones jerárquicas. Pero cuando hay un conocimiento casi personal, acelera mucho las cosas, porque a veces la actividad delictiva no es en los horarios comerciales, es en horarios justamente de fin de semanas largos, horarios nocturnos, horarios madrugadas, donde muchas veces se acelera la prevención o la aprehensión a partir de un contacto directo que tiene, en este caso, el jefe Murialdo con el jefe de la unidad regional 2, que tiene asiento en pico y que compartimos una extensa jurisdicción en kilómetros a través del paralelo 32. No hay un montón de dependencias. Durante la pandemia quizás los delitos que más se han dado son las estafas virtuales, que han tenido varios casos, como hemos tenido también aquí. Sí. Yo diría que es el, no digo que es el delito de moda, pero es el delito que más prolifera en estos tiempos. La gente no puede circular, o mientras no podía circular, o sea, a nosotros también nos sucedió que hubo una baja de delitos por el control social, pero simultáneamente ahora proliferan los delitos de estafas a través de innumerable cantidad de plataformas, todo lo que tiene que ver con las ventas que realizan la gente a través de Facebook. Hemos ya detectado casos de vulneración al sistema de seguridad de las mismas tarjetas de las personas que hacen operaciones a través del sistema informático bancario. Entonces, muta. Es asombroso a veces cómo adquieren el conocimiento para poder estafar a la gente. Y lo otro es, normalmente la gente es operadora, es uso, utiliza las distintas redes, Link, Banelco, todo lo más. Hacen uso de esa tecnología. Pero no están precavidas y no están advertidas de distintas maniobras o simples maniobras que utilizan los delincuentes que sí que están avesados para sustraerle el dinero a la gente. Tenemos mucha. Y nosotros, en el ámbito de La Pampa, lo que es Ciudad Santa Rosa y General Pico, se ha disparado un alto porcentaje de este tipo de delitos. ¡Gracias!